¡Muchísimas gracias, Jackie! Así es, con esta situación que le ha pasado a doña Miriam Janet Flores Zelaya con su hija de 16 años, cuya información es lamentable. Se le ha caído de unos apartamentos del tercer piso y prácticamente un alto porcentaje de su cuerpo está fracturada. ¿Qué es lo que requiere, mi amiga? ¿Y cuál es el precio de lo que usted nos ha detallado? Y cuéntenos un poquito cómo sucedieron los hechos. Buenos días. Lo que están solicitando es un fijador externo para fémur, ya que, bueno, se le quebraron las dos piernas, la pelvis y el brazo izquierdo, pero el fijador es porque la tibia del pie derecho se le partió en dos. Ella me dijeron los médicos que van a necesitar lo que son clavos, platinas, una, aparte de esto, tornillos y una plaquita también para la pelvis. Por los momentos estoy solicitando ayuda para este, acá está el lugar donde me mandaron los médicos. Ya con un 25% de descuento me lo están dejando por 10 mil empiras. Me dijeron que ya era lo menos, sí. Fijador externo para fémur, me dice, 16 años tiene su menor. 16 años. ¿Y el día de hoy cómo está? Pues, se ha estado quejando bastante del dolor, porque, lógico, tiene fracturado su cuerpo. Pero de ahí sí lo demás me dijeron los médicos que tienen que ponerle esto, para tratar de no perder la pierna. Regálenos, por favor, su número completo de teléfono para poder recolocarlo y que se le pueda colaborar. 87-71-5149. Repítalo, por favor. 87-71-5149. ¿Nombre completo su hijo? Miriam Yanek Flores Zelaya. ¿Nombre completo su hija? Raquel Abigail Vázquez Flores. ¿La podemos encontrar aquí en el hospital Escuela todo el día? Sí, ella, mi niña, se encuentra hospitalizada en la camilla número 10 de la observación pediátrica. Hoy me la pasaron en la madrugada. Lo que fue desde anterior y ayer, estuvo en la camilla número 5 de críticos, aquí mismo en emergencia pediátrica. Es importante, ya escucharon ustedes, Jackie, lo que requiere doña Miriam Yanet Flores Zelaya. Viene de la colonia San Francisco, aquí en Tegucigalpa, lo que le ha pasado a su menor de 16 años, quien también, desde pequeña, padece una situación cerebral. Y ella, de una u otra forma, requiere de cuidados especiales de parte de su madre. Vamos a estar pendientes para darle seguimiento, Jackie, y vamos a repetir una única vez más el número telefónico por cualquier cosa, por favor. 87-71-5149. Doña Miriam Yanet Flores Zelaya, con usted Jackie, vamos a estar pendientes.